Este martes se realizarán los funerales de Luis Humberto Marileo Cariqueo y Patricio Gabriel González Guajardo, de 24 y 23 años respectivamente, quienes fueron abatidos por el dueño de un predio en la comuna de Los Auses, en un asalto frustrado, mientras que la víctima, que recibió dos impactos de bala en el brazo, se recupera en la clínica alemana de Temuco. Los asaltantes que se encontraban armados y con capucha contaban con un amplio prontuario policial, siendo el más conocido Luis Marileo, quien fue condenado por el homicidio del agricultor Héctor Gallardo en diciembre del año 2013, pero se le otorgó la libertad condicional en octubre del 2016. Como pueblo mapuche, reivindicamos a Luis Marileo, a Patricio González, como huachafes del pueblo nación mapuche. Y lo otro es que ellos se encontraban ejerciendo un control territorial, por lo tanto se encontraba dentro del territorio mapuche. Que le quede claro que nosotros como mapuche, esto no lo va a bajar. Nosotros vamos a continuar luchando, vamos a continuar con nuestro proceso. Esto, cuando cae uno, diez se levantan. Eso le puedo decir. La viuda del agricultor fallecido en el año 2012, señaló que lo ocurrido en este caso es justicia divina y criticó a los tribunales por otorgarle la libertad condicional bajo presiones políticas. Lo primero que se me vino a la mente fue justicia divina, porque ya que la justicia terrenal no se ha cumplido, lo único que me quedaba como cristiana era la justicia divina. Él no es un héroe, él es un asesino. Él iba dispuesto a matar nuevamente. Eso yo creo que quede bien claro. Porque es cierto, le salió trasquilado, porque resulta que la persona tuvo la fuerza, la valentía de defenderse y tenía el arma necesaria. Acá el gobernador y el general de Carabinero, antes de saber las identidades de los fallecidos, declararon que este era un simple hecho delictual. Me encantaría saber qué opinan hoy día después de saber quiénes son los fallecidos, después de ver el prontuario que tenía cada uno de ellos y después de ver los desmanes que hicieron ayer en Temuco. El parlamentario Diego Paulsen, de Renovación Nacional, aseguró que pedirá nuevamente la Contraloría se pronuncie frente a la decisión de la libertad otorgada a Marileo, ya que en su oportunidad la respuesta nunca llegó. Si don Luis Marileo no hubiese estado hoy día en libertad por culpa del director regional de Gendarmería, por las presiones del Ministerio del Interior y por la propia jueza de la Corte de Apelaciones, esto no lo estaríamos contando. Nosotros no vamos a permitir, al menos como autoridades de oposición, que esto siga ocurriendo y por lo menos vamos a volver a ir a Contraloría para que nos digan cuántas personas más, como Luis Marileo, que han sido condenados por hechos como un asesinato, con alevosía contra don Héctor Gallardo de Llepán, están en libertad. Lo que nos deja en evidencia es que finalmente la justicia es cómplice, gendarmería es cómplice de que un hombre como Luis Marileo haya estado preso y haya estado nuevamente dispuesto a matar a otro chileno. Desde el gobierno señalaron que estudiarán los antecedentes de estos hechos, que en primera instancia fue calificado como un delito común, que dejó como saldo dos asaltantes fallecidos y el dueño de un predio herido con dos balas en su brazo.